A continuación tengo que hacer un esfuerzo para presentar a una persona para ver si lo podemos hacer con la energía, con la alegría, con el poder que grabó cuando lo saludé, cuando llegué. Tuve una grata impresión y me sentí confiado de que en esta provincia saldremos victoriosos en 2024. Vamos a recibir las palabras de saludación del Vicesecretario de Asuntos Jurídicos y Seguro Diputado, licenciado José Alberto Giménez. Buenos días a nuestro colega Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de nuestro Partido Fuerza del Pueblo. Con Raúl tengo muchas cosas en común. Primero son abogados, seguidores del líder Leónel Fernández. Trabajamos en la misma secretaría y en mi gente fuimos ministerio público. Y yo hago lo único que le digo a Raúl, que en los espacios que nos corresponden después, cuando él sea quien decida, donde cada uno de los compañeros abogados irán, que a la provincia le dé un cariño especial, porque aquí está su hermano, chale. Un buenos día a nuestro presidente provincial, el compañero Marino Hernández, y a los vicesecretarios que nos acompañan, de lo cual me siento orgulloso de trabajar en la secretaría con ellos. Y a cada uno de los colegas abogados, buenos días. A nuestro presidente municipal, Wilson, precandidato a senador, a nuestro próximo alcalde, a Piori Mena, a la compañera encargada de la mujer, Lucrecia Paulino, y a cada uno de ustedes. Miren, ese equipo que está aquí, nosotros le conocemos. Un equipo muy capacitado, trabajador. Y es verdad, Raúl, y yo soy un hombre que debo reconocer mi falla. En muchas reuniones de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, quizás no estoy presente, porque el compañero Marino y el compañero Wilson me tienen a tiempo completo trabajando aquí, no me quieren flujar. Entonces, cuando yo falto, echarle la culpa a ellos y no estoy en las reuniones. Pero, de todos modos, compañeros, seré breve, y quiero concluir diciendo lo siguiente. Este equipo de abogados y abogadas que está aquí, los que dirigen la secretaría, tenemos muchísimo ejemplo a seguir en los trabajos políticos. El presidente León Fernández, que es abogado, y de edad, a muchos de nosotros nos lleva unos cuantos años. Y el compañero Raúl, que dirige la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Pero, además, que es muy activo en esa secretaría, una de las secretarías más activas que tiene el partido. Pero, además, Raúl tiene otras responsabilidades. Raúl es presidente de una de las circuncriciones del partido, en Santiago. Raúl es enlace con otra provincia. Entonces, nosotros nos preguntamos si ese esfuerzo que él está haciendo, el esfuerzo que hace el líder de nosotros, el presidente León Fernández, a tiempo completo para alcanzar el poder. Y ayer decía un amigo que José Ruedo siempre dice que el poder no lo regala, que el poder hay que ganarse. Y nosotros andamos detrás del poder. No es verdad que con este equipo de abogadas y abogados, capacitados en materia electoral, como quedará en hoy, si le dedicamos a nuestro partido la fuerza del pueblo mínimo, una hora, pues diga, no hay forma que en la provincia de Sánchez Ramírez, Raúl, nosotros, esos abogados, no le hagan un trabajo eficiente, y sobre todo en materia electoral, que sea ganancioso. Nosotros vamos a ganar porque contamos con ese equipo, y con la capacitación, con la capacitación, con el gran amigo y ex magistrado, Manuel Calderón, estoy totalmente convencido, que saldremos victoriosos. Le doy las gracias por asistir, y cuente con nosotros. Yo seré legislador, pero estaré al lado de Raúl siempre para pedir la posición de ustedes. Gracias.